Oye, vámonos para Cuba, compay. Oye, vámonos para Cuba, compay. La brigada. El stand de la Brigada para Leer en Libertad va a estar en donde ven marcado con amarillo, en la carpa grande que está hacia el lado de Reforma, no hacia el lado de Insurgentes, justo enfrente del Monumento a la Revolución. Nosotros y todos los demás stands vamos a tener libros a precios muy buenos, por debajo de los 200 pesos en general. Es una manera muy buena de rescatar los libros. También les anuncio que el próximo jueves a las nueve de la noche queremos hablar, vamos a tener en el programa Para Hablar en Libertad una conversación en torno al Poder Judicial de México que creo que va a estar muy interesante. Como siempre, empiezo por recordarles que todas las sesiones del curso quedan colgadas en nuestras redes sociales, entonces pueden verlas desde el principio o escucharlas en su formato podcast, si así lo prefieren. Esta es apenas la segunda sesión del curso propiamente dicha. Tuvimos una sesión antes de introducción, luego una primera sesión donde hablamos de la conquista de Cuba y los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII. Y hoy vamos a hablar de la rápida transformación de Cuba, de una sociedad meramente con esclavos a una sociedad esclavista, que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Bien, quiero ser detallado en este curso y tomarme tiempo, entonces no necesariamente me va a dar tiempo de leer sus saludos, preguntas y comentarios en voz alta aquí durante el curso, pero los estaré leyendo y los tomaré en cuenta para ver si los puedo responder durante las siguientes sesiones, porque va a ser un tanto largo. Bien, el 6 de julio de 1762, los vigías del Morro de la Habana vieron llegar una gigantesca flota de guerra. 19 navíos y 18 fragatas con el pabellón británico venían del este e inmediatamente bloquearon la boca de la bahía, atrapando en ella a la flota española. Al mismo tiempo, 10.000 casacas rojas llegaron marchando por tierra desde Matanzas, donde habían desembarcado el día anterior. Desde hacía seis años, Francia y Gran Bretaña estaban enfrentadas en una cruenta guerra que se libraba a ambos lados del Atlántico. Hasta hacía poco, España había logrado mantenerse al margen de este conflicto. Sin embargo, el enero anterior, Carlos III, el rey Borbón de España, finalmente había accedido a unirse a la guerra para asistir a su primo, Luis XV, el rey Borbón de Francia, y había declarado la guerra a los británicos. Para entonces, el bloqueo naval que estos sostenían en el Atlántico era tan efectivo que las autoridades españolas en Cuba no pudieron recibir noticias claras del desarrollo de la guerra y el arribo de las tropas británicas aquel 6 de junio las tomó prácticamente por sorpresa. Los ataques británicos no eran novedad en los puertos españoles del Caribe. Veinte años antes, en la llamada Guerra del Asiento, escuadras inglesas habían intentado tomar Santiago de Cuba, Cartagena de Indias, en Colombia, y otros puertos, pero sin éxito. Así que los habaneros se sentían seguros. La gran fortaleza de los tres reyes magos, situada en el Morro, no solo era la fortificación militar más grande del Nuevo Mundo, sino también la mejor diseñada desde el punto de vista defensivo. Ningún ataque pirata la había vencido en dos siglos. Así que los británicos sabían que para tomar la vana necesitaban tomar la fortaleza. Tras intentar en vano trasponer las trincheras del Morro por asalto, los británicos pusieron sitio al puerto mientras cañoneaban la fortaleza esperando que se rindiera. Los habaneros opusieron una resistencia improvisada, pero feroz. Toda la ciudad sufrió hambre y participó en la defensa, incluyendo a milicias de negros y mulatos libres que existían entonces, reflejando la existencia de una minoría considerable de descendientes de esclavos africanos. Los británicos habían contado con una victoria rápida y fácil, pero no la consiguieron. Conforme las semanas pasaban y la fortaleza no se rendía, ambos bandos, aumentados con el arribo de más y más tropas, empezaron a sufrir las consecuencias del hambre y la fiebre amarilla. Pronto los británicos tuvieron que pedir refuerzos de sus trece colonias norteamericanas, que se vieron forzadas a enviar tres mil milicianos civiles, a quienes los oficiales ingleses pusieron en la primera línea de fuego. Finalmente, la superioridad de los británicos se impuso y el 13 de agosto de 1762, el gobernador español de Cuba, Juan de Prado, se rindió. Entonces, la Gran Bretaña ocupó militarmente no solo el puerto de La Habana, donde vivía la mitad de la población cubana, sino toda la provincia habanera, hasta el puerto de Matanzas. Aunque la toma de una ciudad como La Habana era un suceso sin precedentes y sin duda tuvo un considerable impacto psicológico, su consecuencia más duradera ocurrió en el plano económico. En ese punto, las leyes españolas prohibían a los habitantes de Cuba comprarle mercancías directamente a terceros y los obligaban a comerciar exclusivamente con las compañías españolas autorizadas al efecto, que no siempre tenían los productos que los cubanos deseaban o bien los ofrecían a precios muy altos. Para entonces, los primeros ingenios azucareros se habían abierto en el occidente de Cuba e inmediatamente se habían convertido en una industria pujante. Sin embargo, la falta de mano de obra aún los hacía muy inferiores a sus contrapartes en la Jamaica británica y el Saint-Domingue francés. A lo largo de los casi tres siglos que había durado la colonización de Cuba, se habían introducido a la isla un total de 60.000 esclavos, de los cuales unos 10.000 estaban vivos y trabajando en 1762. En esa época, los plantadores cubanos elegían mayormente esclavos varones, sin tomar en cuenta que con ello dificultaban la reproducción de esta mercancía humana como propiedad suya. Así, para sacarle a los ingenios todo su potencial, necesitaban importar mucha más mano de obra esclavizada. Fue en ese contexto cuando llegó la ocupación británica y con ella la posibilidad del libre comercio de personas esclavizadas. Los británicos rivalizaban entonces con los portugueses como los principales tratantes de esclavos del mundo. Así que, no bien empezó la ocupación de La Habana, empezaron a ofrecer su mercancía a los plantadores del occidente cubano a precios mucho más bajos y en números mucho más altos que los que podían ofrecer los españoles. Se calcula que en los escasos 11 meses que duró la ocupación se vendieron en Cuba unas 4.000 personas, una cifra 20 veces mayor al promedio anual hasta ese momento. A principios del año siguiente, 1763, la guerra terminó. La corona británica aceptó devolverle a España el control de La Habana a cambio de la Florida y las leyes españolas volvieron a imponerse en toda Cuba. Para entonces, los plantadores de la región no solo habían ampliado en un 40% sus dotaciones de esclavos, sino, lo que es más importante, se habían dado cuenta de lo mucho que podrían enriquecerse si seguían por ese camino. Gracias al influjo de esclavos que aportó la ocupación británica y a las medidas de modernización administrativa y liberalización comercial que empezaron a sucederse en esas décadas, todos los indicadores económicos de la isla dieron un salto. Producción, población, importaciones, exportaciones, impuestos, etc. Paradójicamente, la época en que floreció aquel brutal comercio de carne humana era también la época de la ilustración, ese fermento intelectual que inspiró a toda la civilización europea a buscar la modernidad, el conocimiento científico del mundo, el progreso y la libertad, aunque esta última fuera solo para los europeos y sus descendientes. Para entonces, había ascendido al trono de España Carlos III de Borbón, uno de los típicos déspotas ilustrados que buscaban modernizar y racionalizar la administración de sus reinos. Fue él quien implantó las famosas reformas borbónicas que hicieron mucho más ágil la administración del imperio, aunque en beneficio de los peninsulares y a costa de la poca autonomía de que informalmente gozaban los criollos. Como parte de aquel esfuerzo iluminista, en 1774, o sea, 12 años después de la ocupación británica de La Habana, las autoridades españolas de Cuba condujeron un censo para conocer exactamente cuánta gente había en la isla. Gracias a eso, hoy sabemos que para 1774 Cuba tenía unos 172.000 habitantes. De ellos, una cuarta parte eran esclavos, otro 20% eran negros y mulatos libres y el 55% restante se consideraban blancos, fueran criollos, peninsulares o canarios. De esta mayoría blanca, solo una porción ínfima pertenecía a la élite, el resto eran campesinos y trabajadores pobres. Esta situación hacía que Cuba fuera una sociedad distinta tanto de la América Española continental, donde la gran mayoría de la población trabajadora era indígena o mestiza, como de las colonias santillanas de Jamaica y Saint-Domingue, donde los esclavos nacidos en África constituían cerca del 90% de la población. Pese al gigantesco avance de la industria azucarera cubana en las décadas de 1760, 70 y 80, en ese punto, Cuba estaba aún muy lejos de alcanzar la productividad de las mucho más pequeñas colonias santillanas del Reino Unido y de Francia. Gracias a su extenso uso de la mano de obra esclava, para 1791, Jamaica producía cuatro veces más azúcar que Cuba y Saint-Domingue diez veces más, aun cuando ambas colonias tenían mucho menos territorio. Mientras que Cuba tenía unos 80 mil esclavos, en Saint-Domingue había medio millón, o sea, seis veces más. Con sus poblaciones compuestas en un 90% de esclavos, la Jamaica británica y el Saint-Domingue francés habían sido las primeras en convertirse de sociedades con esclavos a sociedades basadas en la esclavitud. En esa época tuvo lugar un suceso clave e inspirador para todos los colonos criollos. En 1776, las trece colonias norteamericanas de la Gran Bretaña iniciaron su guerra de independencia. En ese punto, España aprovechó la ocasión para vengarse de la humillación que le habían infligido los británicos en 1762 y decidió apoyar a los colonos norteamericanos. Y así como Inglaterra había usado sus colonias americanas en su guerra contra la Cuba española, ahora España usaba su colonia cubana como base para hacer la guerra a Inglaterra. Fue así que muchos hombres nacidos en Cuba y otras colonias hispanoamericanas pelearon y murieron defendiendo la independencia de las trece colonias, especialmente en la batalla clave de Pensecola, liberada en mayo de 1781. Al cabo de cuatro años de guerra, la causa americana triunfó y las trece colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América. Ya desde tiempo atrás, las más sureñas de esas trece colonias venían desarrollando una economía esclavista de plantaciones no muy distinta a la que estaba surgiendo en Cuba. Con la independencia, estas colonias sureñas convertidas en estados no solo conservaron el sistema esclavista, sino que lo llevaron más lejos. Como es sabido, George Washington y Thomas Jefferson eran grandes propietarios de esclavos. En cierto modo, los colonos blancos del sur habían logrado su libertad sobre todo para seguir viviendo de la esclavitud de otros. Para la élite criolla de Cuba, aquello fue una verdadera inspiración. En ese ambiente de desarrollo y posibilidades, nació y creció un hijo de la élite habanera llamado Francisco de Arango, que se convertiría en el primer representante del iluminismo cubano y en el mejor vocero de los intereses de su clase. Francisco de Arango y Parreño había nacido en La Habana en 1765, o sea, poco después de la breve ocupación británica de la ciudad. Tras estudiar en el Seminario de San Carlos, que entonces era la mejor y más progresista institución educativa de Cuba, y de haber obtenido un título de abogado en la Universidad Pontificia de San Jerónimo, en 1787, el joven Arango, de 22 años, partió a Madrid para cursar nuevos estudios que hicieron de él un verdadero erudito, aunque no precisamente un humanista. Habiendo estudiado con criterios científicos y racionalistas de la economía cubana de su tiempo, Arango concluyó que la ocupación británica había representado una verdadera edad de oro y que lo que hacía falta para conseguir una explosión en la prosperidad de la isla era terminar de liberalizar el comercio en general y el comercio de esclavos en particular. Como ven, su iluminismo era más técnico que moral. En 1788, Carlos III murió después de un largo reinado y fue sucedido por su hijo, Carlos IV. Aunque carecía de la personalidad y la inteligencia del padre, afortunadamente para el joven erudito Arango, el nuevo rey resultó ser bastante influenciable y en 1789 decidió extender un permiso provisional de tres años a la libre importación de esclavos a Cuba. En esos tres años, tal como había previsto Arango, la producción azucarera aumentó todavía más. Los plantadores cubanos empezaron a enriquecerse más allá de sus sueños más audaces y sus contribuciones al fisco español aumentaron masivamente. Carlos IV podía estar satisfecho. Terminado el plazo, en 1791, Arango volvió a España para solicitar al rey en nombre de los plantadores cubanos que extendiera indefinidamente su permiso de importación de esclavos y que además concediera estímulos adicionales a la economía azucarera. Quiso el destino que Arango se encontrara en Madrid esperando audiencia ante la corte cuando llegaron a España las noticias de lo que había pasado en Saint-Domingue. En septiembre de 1791, los esclavos de esta colonia francesa se habían levantado masivamente y en pocos meses habían incendiado los cañaverales y los ingenios de todo el norte de Saint-Domingue, matando en el proceso a cuantos amos encontraban. Lo que había detonado su insurrección había sido el fermento político provocado por la revolución francesa en Saint-Domingue, donde los plantadores blancos empezaron a hablar de autogobierno, libertad e igualdad delante de sus esclavos. Estos habían llegado a ver las cañas, las casas señoriales y los ingenios como instrumentos de su subyugación, así que no dudaron en destruirlos. Había empezado la mayor rebelión de esclavos de todos los tiempos. La rabia acumulada por décadas de agravios estalló en un solo momento, con toda la brutalidad con la que los amos blancos habían educado a sus propiedades humanas. Rara vez se ha visto a un pueblo arder así, llamiante y ensangrentado en la arteza de los siglos, como diría Martí. Ante semejante elección, otros hombres más prudentes hubieran renunciado a seguir el modelo económico de Saint-Domingue, pero no Francisco de Arango. Donde otros veían un peligro, él vio una oportunidad. Si el rey escuchaba sus consejos, Cuba podía llenar el sitio en la economía mundial que Saint-Domingue había dejado vacante. Y en efecto, usando argumentos y cifras incontrovertibles, el persuasivo Arango logró convencer a Carlos IV que terminó concediéndole todo cuanto pedía. En adelante, los esclavos entrarían sin restricciones a Cuba para ser inmolados en el altar de la gran ama blanca, el azúcar. La rebelión de los esclavos de Saint-Domingue fue uno de los sucesos decisivos de la historia universal, junto con la independencia de las trece colonias y la revolución francesa. Así, en el contexto de la guerra que la Francia revolucionaria libraba en la década de 1790 contra las monarquías europeas, los comisarios revolucionarios franceses en Saint-Domingue, Sontonax y Polverell decretaron la abolición absoluta de la esclavitud en septiembre de 1793 y a principios del año siguiente la convención dominada por los jacobinos ratificó esa medida. En ese contexto, tanto Inglaterra como España intentaron conquistar Saint-Domingue para devolverla a la monarquía y a la esclavitud. Pero ante la valentía y la capacidad de los antiguos esclavos dirigidos por el gran general negro Toussaint Louverture, ambas potencias fracasaron. La primera en rendirse fue España, que tuvo que cederle al Saint-Domingue francés y republicano los dos tercios orientales de la española, o sea, la Capitanía General de Santo Domingo. Para Cuba, la desaparición de la Capitanía General de Santo Domingo significó la entrada de nuevos refugiados y también el traslado de la Real Audiencia de Santo Domingo a Santiago de Cuba. Aunque en lo administrativo Cuba seguiría dependiendo del virreinato de la Nueva España, la llegada de una gran audiencia significó que por primera vez los cubanos podrían litigar sin salir de su isla. Poco después, también los británicos desistieron de su intento de vencer a Toussaint Louverture y conquistar Saint-Domingo. Este fracaso, junto con la pérdida de sus colonias norteamericanas, fue lo que los llevó a buscar una alternativa al esquema esclavista. Y la encontraron en el devaluadísimo trabajo asalariado de la India, que pronto demostró ser más redituable. Al darle un golpe que resultaría en última instancia decisivo a la esclavitud, la revolución de Saint-Domingo fue una de las mejores cosas que pudo pasarle al mundo, aunque como veremos, no necesariamente a los propios habitantes de Saint-Domingo. Mientras el Reino Unido empezaba a desilusionarse del trabajo esclavo, España apenas estaba descubriendo su potencial. Conforme el siglo XVIII daba paso al XIX, las maravillosas promesas de Arango se hacían realidad. Como él había previsto, la liberalización del comercio de esclavos permitió que Cuba llenara el hueco que había dejado Saint-Domingo como la mayor productora de azúcar en el mundo. Además, conforme los plantadores blancos de Saint-Domingo llegaban a Cuba como refugiados de la Revolución Negra, como gusanos, si se quiere, traían su capital, su cultura y su know-how, es decir, su conocimiento de cómo hacer rendir las plantaciones azucareras con tecnología y, sobre todo, con muchos esclavos. Para 1803, el número anual de esclavos comprados en Cuba llegaba ya a 10.000 y con la cantidad de personas explotadas también aumentaba el grado de explotación. Fue entonces cuando la vieja esclavitud colonial, atenuada por la hipocresía católica, dio paso a la descarnada esclavitud industrializada para el mercado capitalista. Si antes los amos conocían personalmente a todos sus esclavos y se sabían hasta sus nombres, a partir de entonces, sobre todo en el occidente de Cuba, las grandes plantaciones se convertirían en una industria en la que los esclavos eran vistos como poco menos que tornillos. Para entonces, el ímpetu revolucionario del pueblo francés se había agotado y un general ambicioso, Napoleón Bonaparte, se había puesto al frente de Francia con la intención de estabilizar el nuevo orden e incluso restaurar varios aspectos del viejo. En 1803, alentado por sus éxitos militares en Europa, Bonaparte quiso reimplantar la esclavitud en Saint-Domingue. No contaba con los antiguos esclavos que resistieron a los franceses con la misma increíble fiereza con que antes habían resistido a los británicos y a los españoles. Aunque esa resistencia le costó la libertad y después la vida a Toussaint Louverture, sus compatriotas terminaron triunfando bajo la dirección de otro antiguo esclavo aún más decidido y radical llamado Jean Jacques de Saline. Así, el 1 de enero de 1804, de Saline proclamó la independencia definitiva de lo que a partir de entonces se llamaría Haití, que se convirtió así en el segundo país independiente de América, el primero sin esclavitud y el único gobernado por antiguos esclavos. La comunidad internacional, que todavía era totalmente esclavista, condenó al nuevo Estado al aislamiento económico y moral, determinando con ello deliberadamente su marginación y su pobreza seculares. Haití pagó caro su rebelión y su dignidad y en cierto modo sigue pagándola. Así, si el caso estadounidense había inspirado a los criollos de Cuba a buscar su propia libertad respecto a su metrópoli, el caso de Tiano fue como una cubetada de agua fría. Después de todo, lo que había detonado todo aquel infernal proceso había sido la irresponsabilidad con que los colonos blancos de Saint-Domingue habían jugado a la revolución discutiendo las ideas revolucionarias francesas delante de sus esclavos sin pensar en lo que las palabras como libertad e igualdad pudieran despertar en ellos. La lección no pasaría desapercibida para los plantadores cubanos. En cierto modo, Haití tuvo en la primera mitad del siglo XIX un papel similar al que Cuba tendría en la segunda mitad del siglo XX. Cuando alguien usaba hablar de independencia o de abolición de la esclavitud, los conservadores señalaban los graves problemas de la sociedad haitiana post-revolucionaria, su pobreza, su atraso, su brutalidad sin decir que estos se debían precisamente al bloqueo de la comunidad internacional esclavista. Me los imagino diciendo si tan independentista eres ¿por qué no te vas a vivir a Haití? Creyendo expresar un argumento brillantísimo. Mientras tanto, también en la parte sur de los Estados Unidos se desarrollaba rápidamente una economía esclavista de plantaciones. Esta al servicio de otro amo blanco, el algodón. Ahí, tanto los estados del norte como los del sur se fijaron desde el principio la meta de la extensión continental, en parte para extender sus propiedades y en parte para aumentar su respectivo peso político en el Congreso. En 1803, en el contexto de su derrota frente a los haitianos, Napoleón decidió renunciar a su participación en la economía esclavista americana y le vendió a Estados Unidos que entonces el vasto territorio que iba del Golfo de México hasta la frontera con Canadá y que entonces se llamaba colectivamente la Luisiana. Ahí, o más bien en la parte sur de ese territorio, los esclavistas estadounidenses pudieron reproducir su sistema económico con gran éxito. La Gran Bretaña, en cambio, se había visto privada de sus colonias norteamericanas y después había sido derrotada en su intento de conquistar Sandomang. Al mismo tiempo, en sus plantaciones algodoneras de la India, los británicos estaban descubriendo que el trabajo asalariado podía ser tan barato o más que el trabajo esclavo. En esas condiciones, la idea de la esclavitud perdió su atractivo y los gobernantes británicos empezaron a prestar oídos a las prédicas morales de los abolicionistas. Así, para meterle el pie tanto a España como a Estados Unidos, en 1807, el gobierno británico anunció que se retiraba del tráfico de esclavos y que además presionaría para que se prohibiera a todas las naciones. Al año siguiente, Estados Unidos, donde aún sobrevivían las generosas ideas de la Ilustración, anunció que no aboliría la esclavitud, pero sí renunciaría a la importación de nuevos esclavos africanos. Al fin y al cabo, los estados sureños ya tenían suficientes esclavos y esclavas como para confiarse a su cría sin necesidad de importar más. En cambio, los inexpertos esclavistas de la Cuba colonial seguían comprando casi exclusivamente esclavos varones que vivían y morían en las plantaciones sin engendrar descendencia. Uno de los aspectos más brutales de la esclavitud, la práctica de obligar a las mujeres a parir y criar hijos para luego arrancárselos y venderlos a otras plantaciones, no se había generalizado en Cuba, quizá porque todavía quedaban algunos escrúpulos molales católicos. Por el momento, los extraordinarios márgenes de ganancia de los plantadores dependían de la continua importación de nuevos esclavos a Cuba, así que España no renunció a la trata. Así estaban las cosas cuando a finales de 1806 Napoleón invadió España con el pretexto de hacer la guerra a Portugal. Aprovechando que la familia real española estaba internamente desunida, con el muy ambicioso y no muy brillante príncipe Fernando ansioso de ocupar el trono de su inútil padre, Napoleón los invitó a ambos a la ciudad francesa de Bayona. Ahí manipuló a Carlos para que abdicara a favor de su hijo que se convirtió en el rey Fernando VII pero sólo para lograr que éste a su vez abdicara en favor del propio Napoleón. Entonces éste nombró rey de España a su hermano José Bonaparte. Pero Napoleón no había contado con la voluntad del pueblo español que no aceptó ser sometido a un gobernante extranjero y se levantó en armas en nombre de la legitimidad del ausente Fernando VII. En ausencia del rey legítimo cada ciudad española en resistencia constituyó una junta electiva y pronto todas las juntas enviaron un representante a la Junta Suprema reunida en Sevilla. Por cierto como parte de la resistencia antinapoleónica entre 1808 y 1809 los criollos hispanoparlantes recuperaron poco a poco el poco atendido territorio occidental de la isla española es decir el territorio histórico de la Capitanía General de Santo Domingo que así quedó sometido a la autoridad de la Junta de Sevilla en un régimen conocido como la España Boba al mismo tiempo los cabildos de otras ciudades de la América española como Chiquisaca en lo que hoy es Bolivia y Quito en lo que hoy es Ecuador hicieron sus primeros intentos de autogobierno pero los leales a la Junta de Sevilla consiguieron sofocarlos en mayo de 1809 la Junta de Sevilla convocó a un primer congreso representativo de todo el Imperio Español en resistencia contra los franceses en ese punto en respuesta a aquellos primeros intentos independentistas la Junta invitó al Congreso a representantes de los virreinatos y capitanías generales de Indias o sea de América sin embargo antes de que ese congreso pudiera reunirse en noviembre de 1809 Napoleón en persona condujo un nuevo ejército a España que pronto logró quebrar la resistencia y llegar hasta Sevilla obligando a la Junta a disolverse los pocos delegados que aún se atrevían a resistir tuvieron que reunirse en el puerto sitiado de Cádiz en América los criollos habían aceptado a regañadientes subordinarse a una poderosa Junta que controlaba más de la mitad de la península pero no aceptaron la autoridad de una minúscula Junta acorralada en un solo puerto y ya nada pudo contenerlos uno a uno los distintos territorios americanos se fueron sumando a un gran movimiento independentista empezando en Venezuela luego en Río de la Plata después en Nueva Granada y finalmente en Nueva España y Chile hay que recordar que en esa época la mayor parte de la población de América era analfabeta que no existían medios de comunicación ni menos organizaciones de masas como los sindicatos o los partidos políticos así los pocos medios de articulación de la sociedad estaban concentrados en manos de las élites urbanas y los propietarios rurales capaces de convocar a la gente que trabajaba para ellos no es pues sorprendente que los iniciadores de aquellos movimientos independentistas desde Miguel Hidalgo en la Nueva España hasta Bernardo O'Higgins en Chile pasando por los Montúfar en Ecuador Nariño Santander y el mismísimo Simón Bolívar pertenecieran a la élite blanca educada y propietaria posteriormente la guerra crearía su propia dinámica arrastrando a vastos sectores populares pardos mestizos mulatos e indígenas y permitiendo el ascenso de nuevos líderes de sus filas en un principio sin embargo el papel catalizador de la élite criolla fue decisivo en Cuba igual que en las sociedades continentales la élite criolla había ido cobrando conciencia de su carácter y sus intereses específicos había desarrollado una literatura propia donde se ensalzaban las virtudes locales y la naturaleza local y sobre todo había llegado a despreciar las leyes españolas que le impedían gobernarse a sí misma según parece la sociedad criolla cubana era la más educada y politizada de la América Española y sin embargo salvo por algunas honrosas excepciones la élite criolla cubana no se sumó al movimiento de sus contrapartes continentales mientras el criollo ilustrado novohispano Hidalgo y el criollo ilustrado neogranadino Antonio Nariño conspiraban para independizar sus virreinatos el criollo ilustrado cubano Arango hacía antesala en la corte del rey ¿por qué? las virtudes y defectos de los individuos tienen consecuencias en la historia pero no son causas últimas también deben ser explicados ni el audaz independentismo de la élite criolla del continente ni el relativo conservadurismo de la élite criolla cubana cayeron del cielo de ambos hay que buscar causas en la sociedad si bien en toda hispanoamérica había esclavos sólo Cuba se había convertido entonces en una sociedad basada en la esclavitud donde la población esclavizada no sólo sostenía la economía sino que constituía cerca de la mitad de la población así que mientras las élites criollas de Buenos Aires Montevideo Caracas Bogotá México Quito y La Paz se lanzaban por la senda de la guerra revolucionaria las de La Habana guardaban silencio no fuera a ser que pasara como en Haití donde por estar jugando a la revolución y el autogobierno los colonos habían provocado el incendio de toda la sociedad en septiembre de 1810 mientras México y Chile iniciaban sus guerras de independencia en el sitiado puerto de Cádiz finalmente se reunían las cortes el primer experimento de gobierno parlamentario en la historia del imperio español ahí había un puñado de diputados de los cuatro virreinatos y cinco de las capitanías generales de la América Española elegidos entre los criollos que ya estaban en Cádiz nueve delegados de la capitanía general de Cuba estuvieron presentes entre ellos naturalmente nuestro conocido Francisco de Arango y Parreño durante los siguientes dos años las cortes se dedicaron a redactar una constitución la primera de la historia de España en sus discusiones Arango dio voz a los intereses de los criollos progresistas que no independentistas así mientras en Cádiz discutían los diputados y en el continente americano chocaban los ejércitos en Cuba reinaba la paz al grado que en 1811 fue posible conducir un nuevo censo este reveló que en la isla había ya 600 mil habitantes de los cuales solo el 40% eran blancos por primera vez los blancos estaban en minoría del 60% restante dos terceras partes es decir casi la mitad de la población eran esclavos el resto eran personas libres de color que probablemente tomarían el bando de los esclavos en caso de una rebelión estos datos confirmaron lo que los colonos blancos ya sabían estaban viviendo sobre un polvorín y no convenía jugar con fuego durante los debates constitucionales de Cádiz el diputado asturiano Agustín de Arguelles y el quiteño José Mejía Lequerica propusieron la abolición de la esclavitud pero su propuesta fue rechazada por la abrumadora mayoría en cambio gracias a la influencia de criollos moderados como Arango la constitución reconoció audazmente que los territorios americanos no eran colonias sino provincias de la monarquía constitucional con los mismos derechos que las de la península esta hermosa declaración sin embargo no correspondía del todo a la realidad la representación popular que se concedía era artificialmente asimétrica no sólo se perpetuaría la esclavitud y por lo tanto se le negaría el derecho a la representación a los esclavos de origen africano sino que también se le negaría a sus descendientes los negros zambos y mulatos libres lo cual no sólo era una injusticia contra esta población sino que reducía radicalmente el peso electoral de las provincias americanas en el gobierno del imperio pues en lugares como Cuba las personas de ascendencia africana constituían más de la mitad de la población así una población mucho más grande que la de España tendría una representación parlamentaria mucho más pequeña además el gobierno central español se reservaba el derecho a nombrar a los gobernantes locales de América y los gobernantes nombrados fueron todos peninsulares por ejemplo como capital general de Cuba el flamante régimen constitucional español nombró a José Juan Ruiz de Apodaca nunca ni siquiera en sus momentos más liberales llegaría el gobierno central español a poner al frente de Cuba a un capitán general nacido en la propia Cuba naturalmente el que la élite cubana no se sumara al movimiento independentista de 1810 no significa que en la sociedad cubana no se hubieran acumulado tensiones similares a las que habían estallado en otras partes agravadas por la tensión principal de la esclavitud así precisamente el 10 de marzo de 1812 el día anterior a la promulgación de la constitución de Cádiz cuyo texto negaba todo derecho a la población de color en Cuba fue descubierta una vasta conspiración independentista y abolicionista en la que participaban esclavos libertos y personas de color libres su dirigente era una artesana autodidacta descendiente de esclavos aunque nacido libre llamado José Antonio Aponte igual que Francisco de Arango Aponte había nacido en La Habana un par de años antes su vida sin embargo había sido totalmente distinta su padre había formado parte de las milicias de color que defendieron La Habana de los ingleses en 1762 y él mismo Aponte siendo joven había combatido con el ejército español en la batalla de Pensecola en el contexto de la crisis de legitimidad de la corona española Aponte había empezado a conspirar para liberar a Cuba simultáneamente de la esclavitud y del dominio español además de su prestigio como veterano de guerra Aponte tenía la autoridad adicional de ser líder del llamado Cabildo de Changó Tedún una rama de la religión sincrética afrocristiana conocida como Santería aunque su conspiración fue muy extensa y bien organizada la total ausencia en ella de la élite criolla la privó de alcance y cohesión nacional al final en marzo de 1812 Aponte fue descubierto y en abril fue ejecutado en la horca junto con otros cinco negros libres y dos esclavos otros muchos fueron condenados a largas sentencias de cárcel curiosamente la prueba decisiva que el tribunal usó para condenar a Aponte fue un cuaderno de dibujos y pinturas donde éste había plasmado su visión política y su orgullo como descendiente de esclavos por desgracia este cuaderno de dibujos se perdió pero sobreviven las descripciones que de él se hicieron durante el juicio aunque Aponte no fue ni mucho menos el primer afrodescendiente cubano en rebelarse contra la esclavitud si fue el primero cuya personalidad específica quedó registrada en la historia tanto el gobierno liberal de España como la constitución de Cádiz con su reconocimiento retórico de la igualdad de los virreinatos y capitanías generales como provincias de España solo estuvieron vigentes durante dos años en mayo de 1814 con Napoleón ya expulsado de España Fernando VII volvió a ocupar el trono e inmediatamente abolió la constitución y restauró el viejo orden absolutista los limitados derechos y libertades que Cuba y las demás colonias americanas habían obtenido como supuestas provincias españoles iguales a las otras se perdieron aunque nadie lo supiera entonces con la restauración borbónica no terminaba sino el primero de muchos ciclos de revoluciones liberales y contrarrevoluciones monárquicas que sacudirían la vida política de España hasta bien entrado el siglo XX en la América continental aquella primera restauración absolutista dio un nuevo impulso a las fuerzas militares de España y por lo tanto marcó el punto más bajo en la lucha independentista durante el año que siguió los ejércitos españoles reconquistaron Venezuela Nueva Granada y Chile a finales de 1815 el cura Morelos fue derrotado y ejecutado en la nueva España en el invierno de 1815 a 1816 Bolívar tuvo que buscar refugio horror de horrores en la república de Haití cuya ayuda militar se vio forzado a aceptar hasta el momento el movimiento de Bolívar había sido mayormente blanco y no se había preocupado gran cosa por la suerte de los esclavos pero la dinámica de la guerra y la ayuda de Haití lo habían obligado a radicalizarse exactamente como los conservadores habían advertido que pasaría para Cuba la restauración absolutista significó la pérdida de derechos civiles como la libertad de expresión y un cambio en el personal gobernante pero no interrumpió ni mucho menos la incontenible marcha de la modernización socioeconómica capitalista sobre la base de la esclavitud de hecho por mucho que odiar el liberalismo en lo político Fernando VII aprobó medidas bastante liberales en lo económico como la eliminación del estanco del tabaco en 1817 y después la plena libertad de comercio ahora bien la derrota de Napoleón no sólo había permitido la restauración del absolutismo en España también había hecho del Reino Unido la principal potencia del mundo atlántico como ya dije tras perder sus colonias norteamericanas el Reino Unido había rechazado la trata de esclavos y pronto empezó a presionar porque el resto del mundo hiciera lo propio así en 1817 logró imponerle a una renuente España el compromiso de prohibir la importación de nuevos esclavos a América en el plazo de dos años en Cuba la población esclavizada era desproporcionadamente masculina y la cría doméstica de esclavos estaba muy poco desarrollada de manera que aplicar realmente la prohibición de la trata hubiera significado un golpe fatal a todo el sistema productivo esclavista sin embargo no hay nada más fácil que romper una ley cuando las autoridades son las primeras interesadas en infringirla y las autoridades españolas eran las más interesadas en seguir introduciendo esclavos a la isla además no faltaban tratantes los portugueses seguían llevando miles de esclavos de sus posesiones africanas a su gran colonia sudamericana Brasil y no les costaba trabajo pasar por Cuba a vender una parte de su mercancía humana además estaban los estadounidenses su propio gobierno había prohibido los tratantes de esclavos que llevaran su mercancía a su territorio pero no que la llevaran a otras colonias así que en los siguientes años empresarios estadounidenses tanto del sur como del norte libre se enriquecieron financiando financiando la trata ilegal de esclavos a Cuba y pronto ellos mismos adquirieron plantaciones azucareras ingenios en la Cuba española así como dotaciones de esclavos para trabajarlos junto con la esclavitud en el propio territorio estadounidense la participación de inversionistas estadounidenses en la venta de esclavos a Cuba ayudó a financiar la industrialización de Estados Unidos que en ese siglo se convirtió en una potencia los descendientes de los esclavos vendidos ilegalmente en esas décadas a Cuba que fueron quienes pagaron con su sangre el florecimiento industrial estadounidense o al propio Estados Unidos hoy viven tanto en los guetos estadounidenses como en las derruidas ciudades de Cuba sometidas al bloqueo estadounidense el caso es que aunque ilegalizada la importación de esclavos a la Cuba española no se detuvo en 1818 un año después de que España suscribiera la prohibición de la trata enteraron a la isla nada menos que 25.000 esclavos en 12 meses número superior al que se había introducido en los primeros dos siglos y medio de la colonia ese año Francisco de Arango el intelectual criollo que había soñado con la libre importación de esclavos y había adivinado que llevaría a un auge sin precedentes en la producción azucarera regresó a su natal Cuba después de una prolongada estancia en España estando ya había podido leer las cuentas de la economía cubana y seguramente se había sentido muy satisfecho sin embargo al llegar a la Habana pudo ver con sus propios ojos la escala del horror y el sufrimiento que su sistema causaba a sus víctimas directas así como la impronta de brutalidad con que marcaba a toda la sociedad cubana Cuba se había convertido de una sociedad con esclavitud en una sociedad esclavista con toda la crueldad que ello trae aparejado hay que reconocer que a partir de entonces Arango se sumaría a la exigencia de impedir realmente la trata nadie le hice caso a ese respecto en cambio logró convencer al gobierno de Fernando VII de complementar la masiva importación de africanos alentando la migración de trabajadores blancos fueran peninsulares o canarios ofreciéndoles pasaje gratis pensión alimenticia y una parcela de tierra estos emigrantes blancos peninsulares o canarios terminarían volviendo reduciendo de nuevo la proporción de personas afrodescendientes a un poco menos de la mitad si el primer régimen constitucional español había durado solo dos años la primera restauración absolutista duró solo seis en enero de 1820 triunfó una nueva revolución liberal en España y aunque Fernando VII conservó el trono se vio obligado a jurar la constitución de Cádiz y a convocar nuevamente a las cortes una consecuencia inmediata de aquella revolución fue que España se vio imposibilitada de mandar refuerzos a sus colonias americanas de manera que los movimientos independentistas empezaron a cosechar victorias ahora sí definitivas además ante el nuevo liberalismo de la metrópoli en la nueva España el ala más conservadora de los criollos encabezada por Agustín de Iturbide prefirió separarse de la España liberal y pactar con los viejos insurgentes sobre la base de una independencia socialmente conservadora poco después en diciembre de 1821 la España Boba es decir el territorio de la Capitanía General de Santo Domingo también consiguió su independencia declarándose el Haití Español Independiente la guerra y después la derrota del Imperio Español en esos territorios especialmente Venezuela y Santo Domingo produjo la inmigración de miles de personas a la Cuba colonial muchos eran criollos leales de España que buscaban seguir viviendo como súbditos de la corona pero otros muchos más eran personas comunes a quien la guerra había arruinado o que simplemente buscaban evitar las represalias de algún caudillo o facción enemiga victoriosa en el caso dominicano que los cubanos tenían más cerca la independencia produjo lo que a muchos blancos les pareció el peor resultado posible no bien se retiró el ejército español del territorio dominicano la vecina república de Haití mucho más densamente poblada y por lo tanto más poderoso en la militar lo invadió desde el oeste para entonces Haití había experimentado la forma de gobierno imperial bajo de Salín y Cristóf pero había terminado por convertirse en una república fue esta república la que dirigió la invasión del territorio dominicano en los primeros días de 1822 apenas llegaron las fuerzas haitianas de ocupación liberaron inmediatamente a los esclavos sin darle a sus amos ningún tipo de indemnización e impusieron en toda la isla española un gobierno negro la sola idea de que algo así ocurriera en Cuba confirmó a los criollos cubanos en su decisión de resignarse al oneroso dominio español con tal de preservar su estatus de privilegio social mientras tanto el nuevo régimen constitucional de España convocó a todos los territorios del imperio incluidos otra vez los territorios americanos que aún le quedaban a elegir diputados para enviarlos a las recién inauguradas cortes esta vez la delegación cubana ya no incluía al viejo Francisco de Arango pero sí a otro hombre igualmente notable que también supo expresar la conciencia creolla ilustrada de la isla aunque de una perspectiva más humanista y quizá más cristiana el sacerdote habanero de 34 años Félix Varela Félix Varela Morales había nacido en La Habana en 1788 pertenecía pues a la misma generación que Simón Bolívar igual que Arango había estudiado en el prestigioso seminario de San Carlos para cuando fue elegido diputado a las cortes Félix Varela llevaba ya 10 años impulsando diversas instituciones educativas con vistas a modernizar la enseñanza y el pensamiento de la isla al llegar a España en la primavera de 1823 el padre Varela presentó varias iniciativas audaces a las cortes entre ellas una encaminada a darle a Cuba un estatus autonómico otra a reconocer a los países americanos ya independizados y otra más a abolir la esclavitud todas fueron rechazadas reveladoramente fueron los otros diputados cubanos quienes más protestaron contra la idea de la abolición de la esclavitud y quienes más contribuyeron a su fracaso por cierto tampoco aquel segundo gobierno constitucional español se animó a permitir que un cubano gobernara Cuba en 1823 fue enviado como gobernador general a Cuba Francisco Dioniso Vives que resultó ser un perfecto conservador en cualquier caso aquella segunda experiencia parlamentaria tampoco duró mucho en septiembre de 1823 apenas unos meses después de inauguradas las cortes con ayuda de una intervención monárquica francesa pues en Francia también se había restaurado la monarquía burbónica Fernando VII pudo disolver las cortes y una vez más restauró su poder absoluto había empezado el periodo retrógrada de la historia española que sería conocido como la década ominosa significativamente Fernando VII no tuvo nada que objetar al nombramiento de Vives como capitán general de Cuba este gobernaría la isla con mano de hierro durante la mayor parte de aquella década tras la restauración absolutista muchos liberales fueron arrestados en España y Félix Varela tuvo que huir para evitar las represalias como tampoco podía volver a la Cuba española se dirigió a Estados Unidos y se estableció en Filadelfia una de las ciudades más progresistas ahí casi inmediatamente Varela fundó un periódico en castellano al que tituló El Habanero que después trasladaría a Nueva York según parece fue el primer periódico en español publicado en los Estados Unidos la experiencia había demostrado a Varela que España no sería nunca el agente de cambio radical que Cuba necesitaba y empezó a difundir ideas cada vez más abiertamente independentistas y abolicionistas así vivió durante varios años sin dejar de ejercer el sacerdocio entre los emigrantes católicos de Nueva York al final exasperado por la falta de recepción de sus ideas en Cuba Varela terminó por cerrar su periódico y retirarse a un pueblo de Florida donde murió pobre en 1853 sin embargo aunque entonces no fuera visible esas ideas habían caído en suelo fértil y al cabo de una década germinarían en la siguiente sesión cubriremos los años de 1818 a 1868 en ese periodo las ambiciones del esclavismo estadounidense respecto a sus vecinos del sur no dejaron de crecer sino hasta que el propio esclavismo estadounidense fue destruido en una guerra civil en ese lapso tanto la sociedad cubana como la situación mundial evolucionaron hasta producir con 58 años de retraso el estallido que no había ocurrido en 1810 la próxima vez vamos a ver la historia desde el punto de vista de los primeros 50 años del hombre que dirigió aquella aquel levantamiento el criollo vallamés Carlos Manuel de Céspedes así que con esto termino esta la charla de esta noche les recuerdo que número uno el jueves vamos a estén pendientes a las 9 de la noche queremos tener una charla sobre el poder judicial en México en el programa para hablar en libertad y después que ya mañana empezamos el quinceavo gran remate de libros y películas en la explanada del monumento a la revolución que va a durar de mañana 5 de abril al 9 de abril con libros muy muy baratos el stand de la brigada para leer en libertad estará donde ven marcado con amarillo en frente del monumento a la revolución hacia el lado de reforma todas las sesiones de este curso desde la primera hasta esta que apenas va la segunda van a quedar colgadas en nuestras páginas y se me está acabando tanto el tiempo como la voz entonces les agradezco mucho sus saludos que se pudieron ver que la gente pudo leer apareciendo aquí y sus preguntas que voy a estudiar con atención para ver si puedo incorporar a las próximas sesiones muchas gracias y buenas noches nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche para la tercera sesión de este curso Cuba una historia popular oye vámonos para Cuba compay para leer en libertad con la brigada para leer en libertad con la brigada 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 Con la brigada